Vámonos ahora sí con Salvador y Maye, adelante. Muchísimas gracias, Ceci, pues ¿Cómo ves? Que el día de hoy estamos con muchísimas ganas de hacer cosas diferentes, y hoy en la sección de manualidades se encuentra conmigo Mayrita Pérez, ¿Cómo estás, Mayrita? Hola, hola, muy bien. Oye, bienvenida, ya te vi, estaba aplaudiendo allá los chicos hace rato, mandando besos, y bueno, cosas que no les podemos decir al aire, pero estaba muy emocionada. De plano. Pero bueno, después de estos nervios que les dieron aquí a los muchachas, de arriba corazones, estamos puestísimos porque vamos a hacer el día de hoy plumas de mezclilla. Así es. La semana pasada ya ven que hicimos el el atrapa sueños y precisamente hicimos el detalle de las plumas. Ajá. Y este ocasionalmente las plumas, hay unas plumas que son muy caras, las naturales, este, y con estas es una solución perfecta precisamente para dar este tipo de detalles y lo podemos usar en diferentes cosas. Además de no lastimar a nuestros animalitos. Exactamente. Mire que qué bonito, fíjate que es una buena opción y perdón que haga este este pequeño pre pero qué mejor que hacer una pluma de mezclilla y no lastimar a nuestros animalitos quitándole las de ellos, ¿verdad? Exactamente. Sí, y aparte, ¿sabes qué? Que estamos reutilizando, este, la mezclilla es muy, muy, este, muy fácil de trabajar en muchas cosas. Con un este pequeño retacito podemos sacarle muchísimo provecho. En esta ocasión, este, con las plumas. Te digo, los detalles son son muy fáciles. Ahorita el material solamente son los retazos de mezclilla. De mezclilla, de un pantalón que ya no ocupemos. Exactamente, hasta lo que le cortan abajo a la, a la bastilla. Exacto, así, así, de simple. Este, vamos a necesitar las tijeras, hilo y aguja para darle los detalles y así de, así de simple, ¿sale? Padrísimo. Ajá, de, nada más que una observación antes de que empecemos con, con esto detalle de, de la tela. Ajá. Si se fijan, la mezclilla regularmente tiene nuestras líneas de la tela. Es el, el hilo de la tela precisamente. Y nos va a dar un, un tono diferente si lo cortamos al hilo de la tela, que es en vertical, o si lo cortamos en contra, que es horizontal, ¿sale? Si lo contamos, si lo cortamos en contra, va a salir nuestras, este, nuestra pluma de color de la mezclilla. Si lo cortamos al hilo de la tela, la pluma nos va a quedar blanca. Si lo hacemos así, de color blanco, tenemos la oportunidad de, con plumones, este, permanentes, darle color y darle otra vista. Claro. Así es que tenemos muchas opciones. Vamos a empezar para, con nuestro, nuestro molde, que me gusta hacer siempre, solamente va a ser un óvalo alargado. La medida va a ser dependiendo lo que vayamos a hacer, ya sea, este, el llavero, que lo traigo yo ahí con varias, este, plumas chiquitas, o con unos aretes, esos son, eh, plumas y óvalos pequeños. Eh, en el óvalo de un, de un costado, o más bien de un extremo, vamos a hacer un pequeño, eh, rectángulo, que es la, lo que nos va a servir de base, para, este, ya sea, sujetarlo a donde lo vayamos a necesitar, ya sea, en el. Llavero. En el llavero o en los aretes, ¿sí? Perfecto. Entonces, mira, empezamos aquí con el, con el retazo de tela, te digo, es mezclilla, lo vamos a, le vamos a doblar un tantito, aquí, más o menos unos tres centímetros, y vamos a cortar, precisamente, ese óvalo, y le vamos a dejar la, este, el cabito, sí, como un cabito, hágase de cuenta, la hojita del, de. De un árbol. De un árbol, exactamente, para poderlo deshilar, nos vamos a ir por el lado del revés, y así de simple, vamos a empezar a jalar los hilitos. Si lo, si te fijas. Uh-huh. Aquí va a salir el, el hilito blanco, los hilos blancos, vamos a estar sacando los hilos de un extremo y de otro, para irnos acercando hacia el centro, y ya en el centro, vamos a dejar precisamente, más o menos, eh, si es la, la pluma grande, vamos a dejar más o menos un centímetro. Si es la pluma un poquito más chiquita, la figura, vamos a dejar como medio centímetro, más o menos. Ya que lo tenemos así deshilado de ambos lados, es un proceso, este, entretenido, que ahorita en las, en las vacaciones de verano, está perfecto para lo que los chicos, este, no se nos desesperen, estén con la ilusión y la emoción para hacer algún proyecto. Si lo queremos dejar así de simple, solamente le vamos a dejar, a poner un hilito de, este, pegamento blanco. Uh-huh. Para que no selle y no se nos siga deshilando. Si lo queremos hacer, como lo tengo yo en, en el, en el otro, perdón, ¿cómo se llama? En el. Ah, en el llavero. Sí, sí, claro. Yo les di unas puntadas, precisamente, tanto de adorno, ¿no? Como para evitar precisamente que se nos deshile. Que se nos deshilache. Sí. Yo ahí le, le hice la puntada que le llaman de cadeneta y, este, es parte del adorno. Yo aquí traigo un hilo cristal matizado y con eso nos da una vista bien diferente para ir, este, dándole vista a nuestra pluma. Y como dices tú, vamos a evitar dañar a nuestros animalitos y y también al medio ambiente porque estemos reutilizando, precisamente, la mezclilla. Cualquier, este, pequeño pedacito. El cambio y que hagamos nos va a servir mucho. Sí. Además, nos sirve como terapia porque sale quitando los hilitos, ahí como. Exacto. Y no, y se la pasa uno riquísimo, ¿no? Sí, y además, mira, en mis tiempos, mi abuelita era la que me decía, vengase, mi hija, a bordar. Ahorita, este, que nos vean en el programa y aquí le tenemos muchas actividades para que se entretengan los chicos, precisamente, en el verano, porque los papás trabajan, entonces, estamos aquí a la orden, también con los chicos, dando las actividades para que ellos también se entretengan. Este, pueden sacar provecho a hacer o los aretes o el. A ver, vamos a mostrárselos un poquito cómo quedaron. Sí. Miren, estos son los dos aretes. Así es. Uno para cada oreja. No, son, son aretitos, miren, estos son aretes de pluma de mezclilla. Así es. Pablísimos para que las luzcan ahorita que es temporada. Además, nuestros llaveritos, a ver, este, ayúdanme, Marita. Este más largo es para los colguijes que les ponen las chicas a las mochilas. Ajá, miren. Y este es un llaverito, más coquetón, si te fijas, tiene los tres tonos diferentes de la mezclilla y luce muy bonito. Puede ser para un regalo o puede ser hasta para vender, que los mismos chicos saquen provecho en lo demás que se pueda. Así es. Bueno, pues, esto es lo que tenemos con Marita Pérez, que nos va a regalar su teléfono porque seguramente vamos a necesitar mucha salida. Claro que sí, 33, 34, 43, 27, 39. Y en Facebook, Manualidades con Mayra. Ahí nos vemos. Gracias, Mayrita. Vámonos a la otra hora del estudio que está Ceci preparadísima con algo más para todos ustedes. No se lo pueden perder. Vámonos para allá. Venga. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!